Se enfrentan solo en una competencia para ver quién retorna a su equipo y quién será a la banca. Veamos. Según el reglamento de cambio 7, cuando un gladiador se encuentra en la banca, tiene hasta tres semanas para desafiar a un gladiador titular. Y si el gladiador que está en la banca logra ganar al titular, se queda con su puesto en la competencia. Rodrigo, desde la banca, desafía a... Carlos. Carlos versus Rodrigo, ¿cómo están los ánimos para el enfrentamiento? Estoy súper animado. La verdad, esperaba el reto de Rodrigo. Yo, claramente, es un buen competidor. Se fue a banca por un desgarre que él tenía. Ahora, mi persona, siempre estoy preparado. Ahora, mi persona, siempre estoy preparado. En las nominaciones siempre estoy preparado. Vengo entrenándose mucho. Es algo nuevo, ¿no? Y se puede decir que va a ganar el mejor. Y se puede decir que va a ganar el mejor. Me estoy preparando con todo. La verdad, a pesar de venir de una lesión, no va a ser excusa para mí. Si pierdo, voy a aceptar mi derrota como buen competidor y sé la capacidad que tengo. Así que, nada, decirle a Carlos que se prepare. El león va por el oso. Ya que se hace llamar el osito, yo voy a ser el león y lo voy a atacar. Así que, estoy con todo. Yo voy a ser el león y lo voy a atacar. Así que, estoy con todo. ¿Cuáles creen que son las ventajas de Carlos ante Rodrigo? Bueno, la verdad es que yo tengo mucha fuerza, tengo mucha resistencia, también se puede decir. No me gusta evaluarme, pero me siento que soy más ágil. Estoy menos pesado que Carlos, se podría decir. Y me caracterizo por tener mucha resistencia, ¿no? Así que, espero igual que la resistencia no me falle. ¿La debilidad de Rodrigo la conoce? Sí, él es un competidor, quizá que no controla un poco sus nervios. Todos hemos pasado por ese momento, pero quizá yo ya, con toda la temporada que tengo encima, ya lo aprendí a controlar. Con toda la temporada que tengo encima, ya lo aprendí a controlar. Sí, las conozco, la debilidad de Carlos, claramente. Como lo he dicho, en el momento que pasé a banca, fui analizándolo, competidor por competidor. Y por el que más me animé fue por Carlos, porque vi una debilidad que es muy fuerte en él y es muy notoria. No voy a hacer nada, simplemente es una habilidad que yo noté, ya que he estado entrenando con él anteriormente. Y fue muy notorio, ¿no? Así que dejó que yo vea su debilidad y de eso voy a aprovechar. Escucharon, esta vez el León va a atacar al Oso, así lo dijo Rodrigo. ¡Epa! ¡Hoy se arma la rivalidad salvaje! ¿Quién ganará? ¿Quién se quedará en el equipo rojo? ¿Será Carlos el Osito o será Rodrigo el Gran León? Solo se define en una prueba. Hoy veremos qué gladiador retorna a su equipo. Hablo con Rodrigo. Rodrigo, ¿está consciente de que si usted pierde en la única competencia que le va a dar la opción, no tendrá más chance de poder retornar a su equipo? Así es, soy consciente de eso y estoy muy preparado psicológicamente, así que si pierdo voy a aceptar mi derrota y voy a seguir entrenando para aportar de la mejor manera al equipo. Carlos, según Rodrigo, ya tiene fichada tu parte débil. ¿Te asusta esas declaraciones? A mí no me asusta en lo absoluto. No lo desmerezco a Rodrigo porque es un buen competidor, pero siento que yo voy a salir victorioso esta noche. Algo importante que ustedes deben saber. Hoy tendremos tres competencias para conocer a la tercera nominada. Antes que se realice la tercera y última, tendremos el duelo entre estos dos competidores. Hoy sabremos si Carlos continúa como titular en el equipo rojo o Rodrigo gana y se queda con su espacio en la competencia. Y el programa no se mueva porque apenas estamos comenzando con Calle 7. El público, los calladores que empiezan a apoyar. Es un momento muy tenso, señoras y señores. Tremendo programa en el que viviremos hoy. Rodrigo se hace llamar el león y se enfrenta a Carlos, que se hace llamar el gran oso. ¡Imperdible el programa que tenemos hoy! ¡Ellos necesitan mucha energía!